Sara Ferguson se sintió atrapada en el palacio desde el principio. Los expertos revelan que Sara Ferguson comenzó a sentirse atrapada desde el principio dentro del palacio durante los primeros días de su matrimonio. Esta revelación ha sido sacada a la luz por la comentarista real Julie Montagu, la viscondesa Inchingrooke. En su entrevista con la serie Secrets of the Royal Palaces de Channel 5, reveló que Fergie se sintió completamente aprovechada durante los primeros años de su vida dentro de la familia real. Fue citada diciendo, Fergie estaba en casa con dos niños. Andrew viajaba bastante. Creo que se sintió muy atrapada dentro de los muros del palacio, si quieres. Fue entonces cuando las grietas realmente comenzaron a mostrarse. Antes de concluir, agregó, el matrimonio del príncipe Andrew y Sara Ferguson fue recibido como una buena pareja desde el principio. Mucho interés público y afecto está de su lado. Quieren que este sea un matrimonio exitoso. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.